Yo te llevo desde niña muy adentro Te he encontrado en el párbaro y la flor del amor Y en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si te ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho en cada instante En la risa de un niño por la calle Como en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si estén las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría ¿Cómo no creer en la tristeza y la tristeza y la tristeza? Si me ha dado la tristeza y la tristeza y la tristeza querida, oh, Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, en la tierna caricia de una madre, o en la risa de un niño por la calle, como Dios. Oh, Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, como Dios, como no creer en Dios.